Muy buenos días mis amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Rumbo a la Estación Marítima de Puerto Vallarta, nueva jornada, 8 de la mañana Nos vinimos a la Estación Marítima que vendría a ser el puerto para hacer la excursión más importante del lugar Quizás el lugar que tengo muchas ganas de conocer y son las Islas Marietas Vamos a mirar que no me agarro nada Fundamental estamos acá Las Islas Marietas es un grupito de islas que está justo acá enfrente Tiene un lugarcito de queso que quiero conocer, que es Playa Escondida Así que mis amigos, bienvenidos sean todos ustedes Mi nombre es Mauro, esto es Mauro Destino Vamos a conocer las Islas Marietas acá En Puerto Vallarta, desde México Ya tengo mi ticket en la mano Che, la verdad que está muy linda el terminal de cruceros de Vallarta La excursión la contratamos en la zona del alojamiento Y como toda excursión de estas características a nivel mundial sale entre 90 y 100 dólares por persona Sabe que en Vallarta hay mucha gente vendiendo excursiones Eso sí, averiguá ni bien llegues qué días de la semana la podés hacer Sí, no sale todos los días la excursión a Marietas por cuestiones ambientales La historia es que en 2016 tuvieron que cerrarlo por deterioro ambiental culpa de la sobreexplotación turística Por eso desde hace unos años cuando se recuperó el equilibrio ecológico volvieron a poder hacer la excursión a Marietas Pero con limitación de acceso Sí, son pocas personas las que pueden entrar por día a playa escondida Mirá, sabía que era época de avistaje de ballenas jorobadas Pero la verdad que no pensé que fuéramos a ver alguna En el propio recorrido del barco nos encontramos con esta maravilla Con las ballenas que vienen en esta época del año, en marzo, a aparearse Así que todavía tenés la posibilidad y tuvimos la posibilidad de poder ver esta belleza de la naturaleza El barco es un estilo catamarán y estaba en buenas condiciones La tripulación muy amable y muy divertida Como se sale temprano, incluye desayuno La navegación es de una hora desde Vallarta Desde Punta Mita Son cerca de 20 minutos más o menos Hasta llegar al Parque Nacional Islas Marietas Es importante que entiendas que estamos navegando el Océano Pacífico Yo no sé si todos los días el oleaje es tan tranquilo La primera actividad que incluye es snorkel Te dan las máscaras, el chaleco, todo La recomendación es que sepas nadar Entendé que vas a bajar en una lancha Que te va a llevar a un lugar muy cercano A la rompiente contra la isla Te repito, esto no es una plancha Tiene oleaje, es Océano Pacífico No es chiste Si, aparte el agua es un poco más fría De lo habitual por donde estamos Imaginate La zona para snorkelear tiene algo de vida con color Te soy sincero, esperaba un poco más de abundancia No en tamaño, sino en cantidad Como actividad incluida, está bien Nada más Si nunca snorkeleaste, va a estar bueno Y si ya haces snorkelea en otros lugares No es mucho más Volvimos a Catamarán E intenté hacer stand-up paddle Vos sabés que la actividad está incluida dentro del precio También hay kayak Te lo paso como dato a la pasada Me costó pararme y meter equilibrios Si, me costó muchísimo Pero le terminé agarrando la mano Por la claridad del mar y la tranquilidad Había medusas en la zona Se podían ver claritas Si, ojo con caerte ahí Eso era también un punto de presión para mantener el equilibrio Ahora sí Otra vez a la lancha Vamos rumbo a Playa Escondida Bueno mis saludos Playa Escondida Bueno mis saludos Felicia Vamos a abrir otra Vamos a seguir allá Nos vamos para Playa Escondida Nos vamos para Playa Escondida Estamos llegando Claro para poder ser una playa Lo que pasa es que te hay que hacer un poco de fuerza Dentro de lo que vas dando Para poder llegar a la orilla Estás en contramarea Cuando la ola se mata No te explodan 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 Playa No importa No te explodan Vamos Mirando las imágenes veo mi cara de satisfacción Como si hubiese nadado 15 kilómetros y hubiese encontrado el dorado Pero conocer estos lugares te aseguro Que te llenan la vida Antes que alguien me diga en los comentarios Mauro se llama Playa del Amor Ya se, también es otro de los nombres con los que se conoce Escondida Entre 15 y 20 minutos Es lo que te permite estar en este paraíso A veces el tiempo no lo es todo Por eso hay que disfrutar al máximo El tiempo que estamos en el lugar Me dijeron que era en este punto y tenían razón eh Completo se ve La verdad que es fantástico Un lugar que está muy cerquita de Puerto Vallarta Desde ahí tomás la excursión También desde Punta Minta lo podés hacer Si venís, hazelo porque esto es único Estás en medio del mar La verdad que una verdad locura Bellísimo para conocer Hiper recomendable Amigos Playes conmigo Playes conmigo Playes conmigo Playes conmigo Que cosa linda nadar en el medio del océano Vos sabés que el expedicionario francés Yacousto fue uno de los promotores más grandes en la década del 60 para que este lugar sea declarado parque nacional Ese título recién le fue otorgado en 2005 Si uno mira al archipiélago son claramente dos islas Una que se llama la redonda Donde está la escondida Y ahora vamos a la otra Que se llama la alargada Y ahí está nuestro próximo destino Playa La Nopalera Acá estamos ocupando el agua Pasamos Playa Letre Al ser parque nacional y tener tantos cuidados para no invadir de forma masiva el hábitat de las especies, uno entiende que es un privilegiado de estar en un lugar así. Te juro que es para llegar a las 8 de la mañana y quedarte hasta ver el atardecer en una playa de estas características, tan tranquila, tan bonita, tan paradisíaca. Me senté un rato en la arena a contemplar semejante lugar. No hay video ni foto que le haga justicia. Playa casi desierta, es para vos solo. Estás un rato, poca gente. Contemplás el lugar. Oh, bellísimo, la verdad que es un muy muy lindo lugar. Muy lindo lugar. México, sos hermoso. Otra vez al agua, nadando hasta la lancha, el viaje nos lleva para comenzar la vuelta de este recorrido. Te soy sincero, estoy medio perdido con el horario, pero al llegar nos encontramos con el almuerzo. Como ven es algo bastante sencillo, pero también estamos en el medio del mar, a ver, y estamos almorzando algo calentito. Vale el esfuerzo. ¿Estaba rico? Sí, estaba rico. Eso sí, me senté a disfrutar mi almuerzo mirando las marietas. Esos momentos que no te vas a olvidar nunca más. Y ya para esta altura estaba habilitada la barra de tragos. Claro, una vez terminadas las actividades marinas, ya se podía tomar una cervecita o algún traguito. Bueno, uno, ahora te cuento. Y el broche de oro a este recorrido lo terminó dando un cardumen de delfines que iba jugando al lado del catamarán. Inolvidable este paseo con tanta naturaleza. Ya vimos ballenas, delfines. Mirá cómo saltan los delfines. Una locura. Y hablando de locuras, no puse imágenes de la fiesta que se armó porque se armó alto fiestón. Porque en realidad corrió mucho alcohol y terminamos del todo bien. Ah, no me crees que no terminamos bien. Mirá cómo terminamos. No sé cuántas margaritas, cuántas piñas coladas y cuántas cervezas tomé desde las marietas hasta el puerto de Puerto Vallarta. Lo que te puedo decir es que fueron unas cuantas. Fueron unas cuantas y la pasé bastante bien. Mis amigos, así cerramos esta edición de Mauro del Destino. Un poco alcoholizado. No pasa a ir a la alcoholemia, pero no tengo que manejar. Así que tranquilo. Quédese tranquilo. Mi nombre es Mauro del Están Mauro del Destino. Espero que les haya gustado el video. Y que el Mauro que está siguiendo la locución, que seguramente está sobrio, les haya hecho un lindo recorrido de este paseo tan bonito que hemos hecho por vecinas marietas en México. Excursión muy recomendada. Háganla. Y aparte, claro, se toma muy bien. No sé si se come tan bien, porque me quedé con un poquito de ajo. No te voy a decir ahora. Pero, la verdad es que se toma muy bien. Sepan. Gracias por todo. Vale. Sí, estuvo. Gracias. Nos encontramos en el próximo video.